21 disparos contra una unidad de policía comunitaria ubicada en Nueva Prosperina perpetraron antisociales en venganza por el accionar de los miembros de la institución del orden. Ejecutaban operativos de control en diferentes puntos del distrito Nueva Prosperina, considerado el más peligroso del país, y no es para menos. Un ejemplo de ello es este caso, donde los antisociales que fueron retenidos por los agentes del orden en las intervenciones disuasivas, decidieron vengarse por evitar su accionar delictivo. El personal policial se encontraba haciendo registros y controles sobre el sector del mercadillo. Encontró a un grupo de ciudadanos que estaban causando desmanes en el lugar, se los procedió a someter, hacerle una revisión de todos ellos, y ellos reaccionan hacia el actor policial queriendo agredir. Le propinaron 21 impactos de bala a la unidad de policía comunitaria de Flor de Bastión. 19 de ellos impactan sobre la UPC y dos no están percutidos dentro de la UPC. Eso quiere decir que se constituye en un riesgo de un daño colateral, porque esas dos municiones pueden impactar a un inocente en los sectores aquí aledaños. La autoridad policial resalta que la labor de las unidades preventivas han permitido reducir las muertes violentas y que buscarán a los autores materiales de este ataque a la UPC para que enfrenten a la justicia. Tenemos conocimiento de que son dos motocicletas. La una se encontraba de vigilancia y la otra llega justamente a la esquina del UPC y desde ahí, subido dentro de la motocicleta, procede a disparar. Tenemos una cámara del 911 en el punto y ya nosotros hemos levantado toda la información y en este momento las unidades investigativas ya están recopilando todo esto para proceder ya a los allanamientos correspondientes. Informó Maite Morán. Gracias.